Acabamos de ver imágenes de El Rico y Lázaro, la nueva novela éxito de Unitel que se estrenó el día lunes y que ya está dando de qué hablar. Y miren lo que hemos preparado esta mañana aquí en la revista, esta hermosa ambientación de nuestro set para recibirlo como se merece. Está con nosotros, es nuestro invitado especial para hablar de la novela, de su vida y de muchas cosas más. Un aplauso para recibir a Dudu Acevedo. Hola, buen día. Bienvenido. Muy bien, gracias. Buen día. Buen día. ¿Te hicimos levantar temprano? ¿Madrugar? Sí, sí, sí. Hoy y ayer. Hoy y ayer. ¿Usualmente es la hora de levantarse, Dudu? ¿Desculpa? ¿Hora de despertar es temprano? Sí, sí. Para trabajar las grabaciones. ¿Cuánto dura una jornada de grabación? A veces 10, 12 horas, a veces 8, depende. ¿Es diferente cuando la telenovela es ambientada en otra época? ¿Es mucho más difícil? Sí, son escenarios muy específicos, muy distintos. Las ropas también. Normalmente yo no faço nada de maquillaje. Solo las ropas distintas, el escenario, no sé cómo hablan en español, pero construyen. Construyen. Construyen, sí. Los escenarios, hablando de Enrico y Lázaro, de la novela, ¿son naturales? ¿Es grabado en estudio? Son escenarios, nos llamamos de ciudades escenográficas. ¿Ya, escenografía? Sí, es una ciudad, algunos estudios, mucho croma también, que es un fondo neutro con computación gráfica. ¿Tuvieron que viajar a algún lugar para hacer escenas? No, no, tenemos en la emisora un espacio muy grande para hacer toda la estructura. ¿Cuánto demoró, cuánto tiempo, meses, llevó la grabación de Enrico y Lázaro? Dez meses, dos meses lendo, estudiando, estudiando, experimentando las ropas, otro mes, ocho meses grabando, casi todos los días, seis días por semana. ¿En cuántos países ya se vio la telenovela? Mmm, creo que casi, no sé exactamente, pero Estados Unidos, México, República Dominicana, Bolivia, Mozambique. ¿Te has escuchado hablando en otros idiomas? Sí, sí, es muy... ¿Es raro? En portugués decimos, engrasado, es muy engrasado, venirme en una escena, hablando con un español, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? ¿Cómo? No compreendo. Se escucha, es diferente, es raro verse así. ¿Y cómo llegó este protagónico a tu carrera de actor? Creo que son desafíos distintos. No necesariamente un protagonista es un mejor personaje. Pero este personaje, Lázaro, fue un gran desafío, un gran aprendizaje para mí. Porque fue muy transformador, no solo para mí, pero para muchas personas, como pude notar, pude perceber en Brasil. Muchas personas venían para mí para decirme que es un trabajo increíble, que hace con que las personas reflejan sobre la vida, las cosas. Dudú, y fue en Brasil donde comenzó este fenómeno de hacer telenovelas basadas en historias bíblicas, ¿verdad? ¿Y cómo te llegó la historia basada en la parábola de Lázaro? La Biblia tiene muchas historias. Creo que la Biblia es el libro de los libros. Podemos contar historias contemporáneas, haciendo analogías a todo lo que se pasa en la Biblia. Y podemos también voltar al tiempo y hacer como la historia fue de hecho. Pero es increíble poder vivir una historia de 600 años antes de Cristo. Es una experiencia indescritible. Hemos visto solo dos capítulos y ha sido revelador todo. Se nota que es una historia muy pasional, muy triste. A ustedes, como actores, ¿cómo les llega eso? Es un, no sé cómo hablan, es un mergulio profundo, muy profundo. Mi personaje es muy pasional, aunque sea muy ético, un buen carácter, muy íntegro, pero es muy radical en sus motivaciones. Y por ocho meses yo estuve viviendo esta misma historia, merguliano profundamente en todos los sufrimientos de los personajes. Y esto es una experiencia muy desgastante, cansativa, pero es muy transformadora también. ¿Cómo es esta historia de tus personajes? Porque comienza la novela siendo Asher y luego vuelve como Lázaro. Sí. Él renace como Lázaro. La primera parte es un hombre común, que trabaja, que no tiene muchos recursos, trabaja como escravo de una otra familia, inclusive a la familia de su mejor amigo. Y pasa muchas peleas, muchas situaciones difíciles. Él sobrevive a todas ellas. Después se va para Babilonia, sofre mucho también. Y su proceso, su camino es muy duro, hasta su último día. Pero él sobrevive, crece, y cerra la vida, comprendiendo que a todo tiempo sus escuelas determinaron sus caminos. Todas las consecuencias, todo fue consecuencia de sus escuelas. Qué ganas de seguir viendo la telenovela. No se la pierdan todas las noches por las pantallas de Unitel. A las nueve en el Prime Time, Enrico y Lázaro, que ya se estrenó el lunes. ¿Te puedo invitar a que te quedes con nosotros? ¿Sí? ¿Ahora que te quedes acá en el programa? Porque lo que pasa es que queremos nosotros empezar a hacer telenovelas, acá. Entonces queremos ver si podemos empezar a hacer telenovelas. Y entonces si alguien que hizo telenovelas nos ayuda, ¿se queda tú, tú, conmigo? Sí. Bien, con la revista, con toda la gente. Vamos a continuar con más. No se muevan. Y seguimos con más de la revista.